Ey, ¿qué pasa, Peña? D. Rose, de la GSWZ, para Illicit Rebels, con el Jarpa, con el Smao, enferrada Barcelona, loco. Recto, cual camino del sicario, aire, sol, escribo, perro, sonido del barrio, grupito mala sombra, te buscarán la ruina, tengo a mi primo el Samu con papusa en la cocina, 24, 400, ponferrada, distinpí, grítalo a los cuatro vientos, este chico es una mina, lírica, sutil y fina, yo contigo no grabo, veo que te sobran tablas, maricón, me suda el nabo, G.S. War, control, cató, exiliados en un lavabo, buscan en tu soutan gana y les coméis todos el rabo, estilo de dioses, AK-47, la junta representa, recoge tu mierda y vete, que no estoy pa' cuentos y al final chupáis por bobos, estaros atentos, traigo mierda para todos, el norte portentos y yo haré que todo cuadre, conferrada represento y llórale a tu puta madre. ¡Papá! ¡Yepé! ¡Yepé! ¡Papá! ¡Papá!